El día que Juan Carlos I mató a su hermano. El 29 de marzo de 1956, el rey Juan Carlos I de España tenía 18 años y se encontraba exiliado en Portugal junto a la familia real. Tras escuchar un disparo, el padre de la familia entra corriendo a la habitación de juego de sus dos hijos, Alfonsito de 14 años y Juan Carlos de 18. Él, en ese entonces, llamado conde de Barcelona, sospecha que un arma fue maniobrada, ya que un chargo de sangre se extendía aún más por el suelo de la habitación. Finalmente, don Juan de Borbón y Battenberg envolvió el pequeño cuerpo sin vida en una bandera española que arrancó de su mástil. Perturbado, se dirigió al mayor de los herederos, futuro heredero de la corona, gritándole «Júrame que no lo hiciste a propósito». La teoría más escuchada dice que Juan Carlos se encontraba limpiando una pistola cuando ésta se disparó con la mala suerte de darle a su hermano.